La palabra crisis toma una dimensión más amplia detrás de estos muros, crisis religiosa, crisis económica y crisis arquitectónica. Este convento que data del siglo XV se mantiene gracias a un grupo de monjas de clausura que lo habitan. La mayoría, ya mayores, ponen su esperanza en las nuevas vocaciones y rezan cada día por otra crisis, la económica, que también se sufre en conventos como este de Trujillo. No enteramos que aquí hacía mucha falta de chicas porque los conventos saben que aquí hace falta, no hay vocaciones. Y dijo que aquí hay monjas que por lo menos querían chicas para seguir adelante la vocación de la vida contemplativa. Y ya nos había contado lo que era de la vida contemplativa y me gustó mucho. Sobre todo lo que aquí hacemos es orar. Y yo creo que también es una misión muy bonita porque hay mucha gente ahí afuera, tiene problemas y son enfermos, mejor en ese momento no, con sus colores no se acuerda de decir al Señor algo. Y entonces nosotros para eso estamos destinados, oramos para todas las necesidades del mundo. África y América Latina son las principales fuentes de vocaciones de las que se nutren actualmente los conventos, frente al creciente desinterés de esta vida contemplativa en la vieja Europa. Ellas llegaron hace más de 12 años. Su presencia asegura la continuidad no sólo de la congregación, sino también del edificio. Son, como dicen aquí, las piedras vivas del convento. Yo no recuerdo que haya habido nunca una suspensión, que nos hayan podido aportar para llevar a cabo las cubiertas de la iglesia, que fue una obra enorme. Siempre la confianza en el Señor, gente a las que hemos acudido en apuros, en aprietos, para que nos eche una mano. Y la vida nuestra es muy austera, muy sencilla. Entonces todo lo que, si hay un pequeño ahorro, siempre es en pro del edificio, del mantenimiento, del sostenimiento del edificio. Por eso se mantiene. Yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús... Sus 17 monjas reparten, pues, su tiempo entre el hora y el labora. En silencio, mientras escuchan lecturas espirituales, todas juntas dedican en torno a tres horas del día a clasificar la correspondencia de un banco. Este acuerdo laboral con la entidad bancaria comenzó hace unos 30 años. Surge en un momento en que la comunidad pasa por una necesidad apremiante, nos quedamos sin trabajo, y a través de otras hermanas, Dominica, de Madrid, tomamos contacto con ella y nos pusieron en contacto con la entidad bancaria. Prefieren preservar el nombre de la entidad, pues así se lo han solicitado, además, desde el propio banco. Ahora ya no tienen tanto trabajo. La crisis también les repercute. Pensad que ya no hay hipotecas, no hay... Todo eso, pues, claro, nos afecta. Se ha reducido mucho el trabajo nuestro también. Luego, también, por otra parte, como sabéis, está el tema de la informática, que esto ha reducido también muchísimo el trabajo manual, ¿no? De hecho, nosotros, pues, gracias a Dios, que tenemos, bueno, pues, también un recurso dentro de la entidad, pues, que se trabaja también con ordenadores. Otra ayuda, esta vez la de la reina Isabel la Católica, permitió hace siglos el nacimiento de este monasterio. Ella quería darles un sitio donde rezar a un grupo de mujeres trujillanas que se reunían en una antigua ermita del siglo XIII dedicada a San Miguel. La obra, firmada por el trujillano Francisco Becerra, conserva parte de esa antigua ermita, como esta entrada ahora tapiada, aquí, en el claustro, considerado uno de los monumentos arquitectónicos más relevantes del Renacimiento extremeño. Es un claustro que Isabel la Católica, cuando empezó a construir el monasterio, al momento de que ya tenía un ala, murió. Entonces, al morir ella, la construcción se paró. Aunque las monjas apelaron al rey, el rey ya no quiso seguir con la construcción, porque de aquí marchó a la escoria. Este es el ala inacabada, en el claustro superior. Los capiteles con una flor de lis, firma de Becerra, y los contrapesos que sostienen los pilares de las columnas que tanto obsesionaron al trujillano, preocupado por que el claustro se viniera abajo. Aunque fue la iglesia lo primero que se construyó. En su interior se conserva la peana donde está la Virgen y los arcos de la antigua ermita de San Miguel. Ha sufrido varias remodelaciones pagadas por las religiosas, como la restauración del techo y el cambio de la reja de clausura del coro. A partir del 70 se abrió la reja, que ahí hubo un peligro muy grande, porque al romper lo que es la bóveda de abajo, se abrió. Y entonces hubo peligro por los obreros que había, porque tuvieron que poner doble vida de hormigón especial. Los locutorios también han pasado de tener doble reja a una sola. La clausura ha evolucionado. La persona que se acerca al monasterio ya no queda intimidada por una reja. Al ver cómo tenemos rejas, también me impactó un poquito, porque yo dije que parece un cárcel, que al principio no se entiende lo que es. Pero luego a Lili entiendo lo que es nuestra vida, que nuestra vida es de clausura, entonces ya vamos entiendo de por qué las rejas. Solo salen a la calle para ir al médico para asuntos de necesidad. A veces visitan a sus familiares, o estos vienen a verlas. El resto de su vida es aquí, guardando este edificio y su fe. Jornada repartidas entre la oración litúrgica, la oración personal, el estudio y el trabajo, pidiendo con rezos superar la crisis vocacional y la económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!